Tú viviste, creo que viviste, los primeros chistes de Matías. No, los viví, los primeros y casi los penúltimos, que viví chistes de Matías durante años, durante años. Y además él se gustaba, Matías, lo siento, tengo que decirlo, y entonces cada vez los iba, de alguna manera, teatralizando más, esterificando, y entonces ya, sobre todo lo que intentaba era pillarme por sorpresa, para ver mi reacción y tal, y ponerme siempre en el aprieto. Y entonces se iba de fin de semana, o se iba a ir al verano y tal, y te sacaba el cubo de la playa, el día que yo ya me fui, porque estaba a punto de evacuar, embarazadísima, me sacó un chupete, y entonces ya cada vez más la cosa se iba calificando. Te hacíais un informativo con sorpresa. Siempre, además, ya te digo, yo vendida, porque lo sabía mi equipo, de alguna manera todos participaban en la broma, menos yo, y entonces yo siempre estaba ahí al quite. Y entonces él me decía, Susana, aunque no te haga gracia, intenta reírte, porque yo había veces que decía, no me ha hecho puñetera gracia el chiste este y tal, y no hacía el esfuerzo, porque además pensaba, bueno, pues no. Y entonces me decía, hombre, interactúa, que parezca que nos llevamos bien, que nos adoramos. No, Matías es el número uno, y eso es...